Hoy es el día Cuidado eh, cuidadito pipi cuidadito Cuidadito a los pipis propietarios Ojo, acabamos de salir ahora Por primera vez en nuestras manos tenemos La llave intercisa Y además, oye, y les llaves con que le ha venido Asturias Maravilloso Claro, vamos ahora mismo por ahí O sea, hemos salido de hacer la firma y todo esto Vaya, vamos para allá Vamos para allá, vamos a verlo todo, lo grabamos todo, ¿vale? Vais a verlo, tal cual El piso, tapa entrar a vivir Eso sí, vamos a hacer reforma Pero tapa entrar a vivir, eh Bavísimo Señoritos ¿Estás contenta? Sí ¿Estás contenta? Sí ¿Estás muy contenta? ¡Estás muy contenta! ¡Estás muy contenta! ¡Estás muy contenta! ¡Vamos para allá! ¡Venga, hombre! ¡Tengo que ir al piso, bebu! ¡Hago la más rato frenar! Venga, tira, que aparta ¡Partner! ¡Partner! ¡Partner para la derecha! ¡Que tira el principio! ¡Pero venga, partner! ¡Que tira el principio! ¡Que tira el principio! Te llevo, eh Te meto en el trastero ¡Que tengo trastero, partner! Mi amor, que vamos para el piso nuevo ¡Que vamos para el piso nuevo, carlicita! ¡Claro! ¡Claro! ¿Dónde vamos a entrar? ¡Cuidado! ¡Cuidado, Ibiza! ¡Que voy a entrar para mi edificio! ¡Oh, yes! ¡Oh, mamá! Pilla el mando Mira, a ver ¡Vale! ¡Ese mando no funciona! ¡No problema! ¡Cojo la llave! ¡Este, este! ¡Ya está seguro! ¡Tira el freno, mano! ¡Tira el freno, mano! ¡Va a ser que... A ver, Paula ¡Joder, que quedé muy bien! ¡Ey, ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que abre! ¡Primeras calidades, eh! Atascose Primeras calidades, eh Atascose Vuelve a meter la llave Paulina fuera otra vez ¿Que se paró cuando lo sacaste? ¡Ahora, ahora, ahora cerrose! ¡Ahora cerrose, Paula! ¡No! No estamos acostumbrados a estas modernidades Vale, ahora... Ahora está abriéndose Ah, vale, ahora sí Bueno, no sé qué pasó antes No entiendo Bueno, no pasó nada No problema Vamos para allá Mira qué rampa Mira qué rampa Mira qué rampa Vaya rampa más guapa, eh Vaya rampa, eh Vaya rampa, eh Mira, ahí Ahí uno pegó arriba Tío, aquí no... Estoy entrando como un culo Ay, sí, nada Estoy aquí hasta que tuvimos el trupín, amo Bueno, sí tengo que pillar el tranquillo de esta plaza, eh Estoy haciendo muchos maniobras Bueno... Vamos a ver, Paula Acuérdate que por esa puerta tienes que salir, ¿vale? Acuérdate que por esa puerta tienes que salir Y aquí hay... metro y medio Bueno... Tranquila, eh No tengo que pongas nerviosa A ver si el primer día vamos a retirar la columna abajo No, está bien, está bien Está bien así ¿Sacar cosas? Vale, está bien así, ¿no? Aparcado ¿Aparcado dónde? En el garaje ¡En nuestro garaje! ¡Ahora! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Mira qué plaza! ¡Qué eleganza de plaza, eh! ¡Vaya eleganza de plaza, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de la cartera! No sé, tenemos un manojo de llaves ahí de la virgen Venga, vamos a ver el trastero, ¿vale? Porque va con trasteros también Entonces, veamos trastero, pues ¿Tien luz? ¡Tien luz, hombre! ¿Cuándo va a tener? Primeras calidades, hombre ¡Mira! Hostia, trastero elegante, eh Bueno, entonces hay que tirarlo, eh ¡Qué mierda, eh! Aquí hay... Aquí, el planning Bueno, esto... Esto... Hoy os lo enseño todo porque estoy un poco nervioso Pero... Aquí el planning va a ser... Como... De aquí a esta pared Estanterías Todo Hasta el techo y hasta el fondo ¿Eh? Y al otro lado... Las bicis ¡Oh! El trastero grande, eh Mira Seis y pico metros cuadrados Primeras calidades, Paula Mira Y con interruptor Ascensoring Ascensoring para arriba Venga, va Vamos para arriba Vamos a ver el... El piso, ahora, eh Vais flipar Oye, Pipi Que es el... El primer piso que tenemos con... Con ascensor Ja ¿Qué te parece? Muy mejor Dios mío Vamos a entrar en nuestro piso, Pipi ¿Qué es? A ver, qué huella A ver qué huella Tata, tachán Tato oscuro Tato oscuro Tato oscuro Pues que hay que subir los plomos Vamos a subir los plomos ojo se va a hacer la luz esta fecha la cara Pippi, nuestra casina, mi amor. Viene, 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 viene aquí abajo. ¡Oye! Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Mira, 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 mira. Tengo controlado. Mira, 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 mira. El naranco. Mira el naranco ahí. Mira la mar. Bueno, os enseño ahora mismo todo el piso, ¿eh? Os lo voy a enseñar todo. Ey, voy a subir persianas. Ay, madre mía. ¿Me voy a subir nuestras persianas? Sube, sube nuestras persianas. ¿Seria subir nuestras persianas? Ponte a subir nuestras persianas. Mira, 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 mira. Ay, 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 ya, 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 ya. a la gente y a 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 madre de dios y su madre de dios madre de dios invitaciones y de todo madre y un baño y otro baño otro baño bueno bueno voy a puso la cámara y ahora ahora es algún tour de verdad tenemos que tenemos que tranquilizarnos bueno ahora sí ahora os vamos a contar un poquito os enseño el piso y os cuento un poquito el proyecto que vamos a hacer vale porque vamos a reformar muchas cosas perdonad la entera de edad pero es que era la primera vez que entrábamos en el piso y estábamos muy locos entonces mirad salón este es el salón vale entonces lo que lo que queremos hacer salón con pisas al naranjo esto es lo máximo estoy aquí sentado y estoy diciendo está entrando la niebla en el naranjo y estoy viendo desde aquí desde el sofá mira 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 es que yo lo máximo chaval madre mía bueno aquí sofá vale tele y aproximadamente de aquí para allá muro fogra esa es a veces la idea que tenemos hay que tener presupuestos hay que tener arquitectos un montón de movimientos pero bueno es un poco el día que tenemos de aquí para acá muro fuera dejando una barra rollo desayuno como hasta aquí así vale y esto de por aquí fuera puertas y demás para hacer eh cocina y salón concepto abierto como como los brothers como los brothers como los gemelos cocina cocina fuera todo esta cocina todo fuera cocina totalmente nueva vale que va a ser toda esta parte igual cocina y luego por aquí pondremos muebles vendrá la barra vale que tendrá también armarios debajo un par de taburetes y dos tres focos encima y esto de por aquí abierto ok baño eh uno de uno de ellos tiene dos baños vale este es el más pequeñito vale pues vamos a cambiar azulejos cambiar suelo este plato de ducha seguramente que lo dejemos pero pongamos una una mampara en vez de cocina y esto lo vamos a cambiar para ponerlo un poquito más más bonito y demás y os enseñaremos también el tipo de de azulejos que queremos poner y tal porque canelita en rama eh va a ser vale este de aquí venid esto va a ser mi estudio de youtube nuevo estudio de youtube ojito en los próximos vídeos vamos a montar aquí un estudio de youtube y además vamos a poner paneles de insonorización y un montón de cosas aquí quiero poner una mesita una mesa pequeñita que me va que me pueda servir también para para grabar podcast y para hacer streaming es algo que quiero hacer el año que viene vale y aquí quiero hacer como un pequeño corner también para grabar pues algún vídeo tranquilito sentado y demás tener aquí siempre los dos focos y demás vale mesa para edición podcast streaming y corner para grabación de vídeos vale más cosas vamos para acá pasamos ahora a la habitación en suite ¿verdad? esto es una habitación en suite ¿sabes? con primeras calidades todo ¿vale? entonces este este baño voy a tomar por culo entero básicamente entonces esto azulejos fuera azulejos fuera vide fuera este mueble vamos a poner un mueble un poquito más ancho o con una torre o algo así para tener un poquito más de almacenaje suelo también lo cambiamos aquí vamos a poner una mampara uff ya lo cuento a la Paula Paula va a hacer aquí una movida eh con celoginos ahí blanquino clarín bueno la decoración va a ser muy similar todo a la furgo y los colores van a ser muy similares a la furgo ¿eh? sí vale y esto pues también todo todo fuera y aquí vamos a incluso en esta pared vamos a hacer como una especie de mural que bueno eh hay mucho burro poco a poco sí sí y ya os iremos ya os iremos grabando bueno por lo pronto ahora nos vamos a Fangio Revers que hay que currar para pagar todo esto sí venga he hecho porro que ¿tú qué? ¿a qué podréis? ¿vos a hacer una nueva casa? ¿te gusta la nueva casita? ¿eh? ¿te gusta la nueva casita? a ver no a ver no vamos ahora ¿qué os pareció el piso? oye comentarios eh decidnos a ver qué tal venga vamos para Fangio Revers ¿quién se tiene piso nuevo? pues se mata el seriquito jajaja aunque no haya muebles hay que estrenarlo me cago la madre hay que estrenarlo ya hemos salido de Fangio Revers de currar en la en la tienda son las eh espera ¿eh? ¿qué hora es? 9 y 20 de la noche Vale No hay muebles No hay nada Pero la primera vez Que se tiene un piso en propiedad Y que se tiene las llaves Hay que dormir en él Y entonces, limpiando un poquitín por ahí Mira por ahí, ¿cómo está limpiando por ahí? Está limpiando ahí los rayitos Un poco Tal y cual Y Colchón hinchable del decathlon Aquí Pues tú, aquí en medio del salón Ahí enfrente Vamos a poner el portátil El nórdico no sé qué Y vamos a estar aquí viendo Netflix Y pedimos manjar, ¿eh? Y ahora lo enseño ahora Vaya comedia Y de postre Palmerines de chocolate Lo máximo No máximo Aquí ¿Pero esto qué es? Tengo hambre ¿Eh? Tengo hambre ¿Tienes hambre? Tengo hambre Yo también Vamos a esa primera cenita en el piso Oh, míralo, míralo Oh, míralo Oh, míralo Oh, míralo Míralo, míralo ¿Por ahí qué? ¿Por ahí qué? ¿Por ahí qué? ¿Por ahí? ¿Eh? ¿Eh? Toca amueblar todo esto Pero estamos aquí más contentos Que la hostia Pues vamos a mirar a ver cosines en Ikea Algún mueble Alguna cosa así Y a... Mira, mira, mira Mira cómo se acopla Y a acoplarse aquí en el colchón del Tecatlón Que es maravilloso Ahora En estas próximas semanas Vamos a ir comentando un poquito Pues cómo van a ir los Los cambios La evolución Pues con toda La reforma aquí en el En el piscín Se avecinan meses Mujeres De muchas De muchas historias Pero con mucha ilusión Y con un montón, tío Y volvemos compartiendo los vídeos Pues nada Si os ha gustado Ya sabéis Dale a un like Suscribiros Y... Nos vemos en los próximos vídeos Trae el rey, venga, saco Un abrazo Adiós, amigos Vive Ay, adiós Chao